España como una colmena en la que la abeja reina es Felipe VI. Nuestro país como un traje que el rey siempre lleva puesto, porque esto va camino de ser un auténtico juego de tronos. ¿Qué es un rey para ti? A esto han contestado cientos de alumnos de la región. Es como un padre que nos ayuda a toda España, que es como su familia. El hombre que levanta a España, el que intenta levantarlo. El representante de todos los españoles y el jefe de Estado. He puesto todos los países europeos que ha visitado el rey. Y aunque alguno le haya echado años al rey, Felipe VI ha revitalizado este concurso que organiza la Fundación Institucional Española. La familia entera pensando realmente en qué sentido tiene la estructura del Estado español y la institucionalidad del Estado español. Y nos parece que haber conseguido eso a lo largo de tantos años, que son más de 500.000 personas que han estado pensando con calma qué significa un rey para ti, y nos parece que es el gran éxito de este concurso. Se enfrentan a una pregunta que tienen que contestar de la manera que ellos consideren. El reto de crear, el reto de enfrentarse a un lienzo vacío, para mí es precisamente uno de los temas más interesantes y más importantes también de este concurso. Concurso que además cuenta con esta cualidad que subrayan desde la Junta. Es la posibilidad de participación de los centros de educación especial. Queremos en todo momento desarrollar el modelo inclusivo. Son 35 ediciones premiando la creatividad. Y este año la afortunada ha sido Paula González, de Alcázar de San Juan, con este trabajo. Ella representará a la región en la audiencia con don Felipe, de todos los ganadores del concurso.